El estado de México, dos cuerpos calcinados fueron hallados dentro de un microbus en una calle de la parte alta del cerro de Chiconautla. El hecho se registró alrededor de las 1 y 45 de la madrugada horas del sábado, cuando vecinos de la colonia Chiconautla 3000 alertaron a las autoridades locales. Se desconoce a qué empresa pertenecía a la unidad debido a que la unidad quedó completamente calcinada, se desconoce la empresa a la que pertenecían. El camión de pasajeros se encontraba detenido sobre la avenida Camino al reclusorio, a la altura de la calle Carlos Tello, hasta donde arribaron elementos de la Policía Municipal y Personal de Protección Civil y Bomberos. Tras varios minutos, los vulcanos lograron sofocar las llamas, encontrando en la parte delantera de la unidad dos cuerpos sin vida completamente calcinados. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, tras dar inicio a las primeras indagatorias, ordenó el agente del Ministerio Público que los cuerpos fueran trasladados a la morgue en el centro de Ecatepec para realizar la necropsia de rigor y dar inicio a la carpeta de investigación correspondientes. Chóferes que solicitaron anonimato, aseguraron que no han dejado de ser extorsionados por grupos de delincuentes. Punto. Incluso residentes del lugar no descartaron que los responsables sean grupos dedicados a la extorsión de las rutas que prestan sus servicios en la zona a quienes cobran por dejarlos trabajar sin ser molestados y brindarles protección. ¡Suscríbete al canal!